En cualquier tipo de procedimiento quirúrgico existe un riesgo. La cirugía bariátrica tiene riesgos mínimos. Es mucho más peligroso operarte y retirarte de la vesícula, operarte de un apéndice o incluso una cirugía cesárea, que la misma cirugía bariátrica. Aún así, no hay que dejar pasar por alto las razones por las cuales una persona llega a morir por un procedimiento bariátrico. Hoy hablaremos sobre la muerte por cirugía bariátrica. Bienvenidos a un video más de cirugía bariátrica Ciudad de México, en donde todas las semanas hablaremos acerca de las experiencias y cosas que usted debe conocer acerca de la cirugía bariátrica. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen los pacientes es ¿Cómo sé que la cirugía bariátrica es peligrosa para mí? En un principio, tener cierto grado de sobrepeso o obesidad se considera ya un riesgo inminente de tener o sufrir complicaciones durante el procedimiento bariátrico. Una persona que sufre una cirugía de urgencia y tiene sobrepeso o obesidad tiene un alto riesgo de complicaciones e incluso de tener un deceso durante el evento quirúrgico. Pero muchas veces la cirugía bariátrica se confunde con estos procedimientos de urgencia. La cirugía bariátrica actualmente no es peligrosa debido a todo el protocolo prequirúrgico que se debe realizar para llevarla a cabo. Existen preguntas o muchísima información acerca de las complicaciones o muertes por parte de la cirugía bariátrica, pero realmente no vemos el panorama completo. El panorama completo es que toda persona que sea sometida a cirugía bariátrica y que tenga problemas de sobrepeso o obesidad y que haya generado problemas cardíacos, pulmonares, hormonales o incluso también problemas inflamatorios por el mismo proceso deben de ser compensados antes de entrar al quirófano. ¿Para qué? Para disminuir al completo el riesgo de muerte por la misma cirugía. Realmente saber si la cirugía bariátrica es peligrosa para uno mismo, eso solamente lo sabremos al momento de llevar a cabo la preparación y las valoraciones pertinentes para llevar a cabo la cirugía. Una de las preguntas que también me llega mucho es si es más probable que muera durante o después de la cirugía bariátrica. Esta pregunta muchas veces se responde con la anterior. Una preparación adecuada hace que el riesgo de morir durante la cirugía bariátrica sea menor al 0.05% de todas las cirugías. Y morir después de la cirugía por la misma cirugía bariátrica también es muy raro. Aquí en este canal hemos hablado acerca de las complicaciones de la cirugía bariátrica. Es más probable que una cirugía de otro tipo se complique a que una cirugía bariátrica lo presente. Una de las preguntas también que realizan a frecuente los pacientes es que ¿existen señales de que mi cuerpo no se está adaptando a la cirugía o que algo no está bien? Absolutamente. Todas las personas cuando presentan alguna complicación o algún problema durante el proceso de recuperación de la cirugía bariátrica son y se pueden ser altamente detectables. El cirugía bariátrica con el que usted se opere debe de darle estas señales. Por lo general el aumento de la frecuencia cardíaca, por lo general presentar gastos o alguna alteración en las heridas quirúrgicas o dolor a nivel abdominal que no se controle con los medicamentos dados para llevar el posoperatorio pueden ser datos de alarma que algo no está bien. Algo que yo siempre le digo a mis pacientes es que cuando uno va en el proceso de recuperación cada día nos tenemos que sentir mejor, no cada día peor. Si cada día nos sentimos peor, algo debe de estar pasando o algo no debe de estar bien y ese es el momento de comunicarte con tu cirujano bariatra para evitar complicaciones o una muerte que puede identificarse y prevenirse al tener en cuenta estos datos clínicos que le acabo de mencionar. Muchas personas siempre me refieren por mensajes antes de generar su cita o incluso en la misma consulta, quiero hacerme la cirugía. De verdad tengo muchísimas ganas de hacerlo, pero tengo mucho miedo a morir. Ya tuvimos un video acerca del miedo más frecuente que hay en la cirugía bariátrica. El miedo acuérdese usted que es una señal hacia la ansiedad que nos genera lo desconocido, el proceso que puede llevar. Por eso es bien importante que usted se documente antes durante de su proceso bariátrico. Es bien importante también que le pregunte todas las dudas al cirujano bariatra o que se acerque a lugares certificados para recibir esta información. No basta recibir información incluso de este video o de otros videos de pacientes. Siempre, si usted le pregunta directamente a su cirujano bariatra y le comenta todos estos miedos, usted tendrá la respuesta necesaria para disminuir esta ansiedad y generar una mayor confianza hasta hacer el procedimiento. Recuerde, los riesgos de la cirugía bariátrica no superan los riesgos de complicación o de mortalidad que trae el sobrepeso o obesidad en sí mismo. La pregunta más frecuente que recibo ante los pacientes en una consulta e incluso en el momento de la cirugía es Doctor, me voy a morir. Es un camino seguro. La muerte es lo único seguro que tenemos en esta vida. Pero morirte durante el proceso quirúrgico o debido a la anestesia o debido a algún mal actuar, créeme que nadie entra a un quirófano para generarte algún daño. Todo mundo que te rodea en una sala de quirófano es para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Infórmate bien acerca de la cirugía bariátrica. Es muy importante que cuando acudas a tu evaluación no escondas información. Revisa, actualiza y reporta todos tus estudios de laboratorio así como todas las enfermedades que tengas o todos los procedimientos que te hayas realizado y todas las enfermedades o medicamentos que hayas tenido. Eso para nosotros como médicos nos ayuda mucho a prevenir posibles complicaciones que puedan llevarte a un desenlace fatal. Como paciente tienes la responsabilidad de decirle a tu médico toda la información de tu salud que pueda ayudarnos a mejorar la misma. Que darte información solamente complicará las cosas y no nos ayudará a tener un buen proceso de cirugía bariátrica. Este video no es para alarmarte ni crearte miedo. Es información que debes de conocer porque, como te dije en un principio, los riesgos siempre estarán, por muy mínimos que sean. Los riesgos siempre podemos minimizarlos y siempre podemos excluirlos, pero nunca dejarán de existir. Si deseas informarte más o conocer los paquetes de Bypass Gástrico y Manga Gástrica escríbenos en nuestro sitio web y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para estar al tanto de los nuevos videos. Nos vemos en la que sigue.